La ronda comenzará en 3, 2, 1. Ronda 1, a luchar. Equipo enemigo eliminado. Ronda 1 completada. Prepara tu equipo. La ronda comenzará en 3, 2, 1. Ronda 2, a luchar. Ronda 2, 1, Ronda 2, a luchar. Tu equipo ha sido eliminado. Ronda 2 completada. Prepara tu equipo. La ronda comenzará en 3, 2, 1. Ronda 3, a luchar. ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 en pie Queda un minuto Tu equipo ha sido eliminado Ronda 4 completada Prepara tu equipo La ronda comenzará en 3 2 1 Ronda 5 A luchar Ronda 6 A luchar Ronda 5 Ronda 5 Ronda 6 Ronda 6 3 2 1 Ronda 7 A luchar Ronda 5 Ronda 5 Ronda 5 Ronda 5 Ronda 5 Ronda 6 Ronda 5 Ronda 5 Ronda 5 Ronda 5 1, ronda 8, a luchar. 2, ronda 8, a luchar. Prepara tu equipo. La ronda comenzará en 3, 2, 1, ronda 9, a luchar. 2, ronda 9, a luchar. 2, ronda 9, a luchar. 2, ronda 9, a luchar. 3, 2, 1, ronda 10, a luchar. 1, ronda 10, a luchar. 1, ronda 9, a luchar. 1, ronda 10, a luchar. 2, ronda 10, a luchar. 1, ronda 10, a luchar. Equipo en vivo eliminado. 1, ronda 10, a luchar. 2, ronda 10, a luchar. 2, ronda 10, a luchar. 2, ronda 10, a luchar. Repartidor de daño Equipo en vivo eliminado Ronda 11 completada Prepara tu equipo La ronda comenzará en 3, 2, 1 Ronda 12 Aruchan Aruchan Equipo enemigo eliminado, ronda 12 completada.